Las noticias en Televistazo, con Gabriela Baer y Stephanie Spil. Buenas tardes amigos, esto es Televistazo y comenzamos hoy con el caso Metástasis. ¿Qué tal Gabi? Amigos, bienvenidos. Este miércoles se instaló una audiencia dentro del proceso. Villavicencio, ¿quién lo mandó a matar? Parte de lo que dijo el testigo protegido del caso Villavicencio ha sido revelado en la audiencia que se desarrolla en el Complejo Judicial Norte de Quito. Fue uno de los elementos que usó la fiscal Ana Hidalgo para sustentar acusación contra tres procesados. Fabiola Santana con los detalles. Ayer durante la audiencia del caso Villavicencio, la fiscal habló por primera vez de lo que dijo el testigo protegido. Lo hizo como parte de la acusación a los seis detenidos por ejecutar el asesinato de Fernando Villavicencio. En su testimonio anticipado, este hombre, del cual se ignora su identidad, reveló ser la pareja de la procesada Laura Castillo Belín, líder de una célula de los lobos. Ella organizó la logística para el asesinato. Él y su pareja trabajaban en la distribución de droga para un líder de la cárcel de Cotopaxi, conocido como Chino Honda. Los mandaron a reunirse con uno de los sicarios que les habló del asesinato. Era José Montaño, alias El Cura, uno de los sicarios asesinados en la cárcel del Inca. Me comentó que había un camello grande y que me iban a contar. Indiqué que no, porque me enteré que era una persona de la política, que no estoy de acuerdo. Según él, alias El Chino, y el procesado Carlos Angulo, alias Invisible, estaban detrás de la operación desde Cotopaxi. Quería llevarse el mérito de esta muerte, El Chino. El 8 se hizo una reunión. Mandaron a decir que por temas de monto que iban a entrar más grupos. Esto es el grupo del Invisible. El Invisible finalmente fue quien contrató a los sicarios colombianos. El testigo también dijo a la fiscal que un día antes del asesinato de Villavicencio, discutió con su esposa por negarse a participar. Poco después supo que fue detenida por drogas y luego liberada. La fiscal narró el interrogatorio en el que hubo más revelaciones. ¿Por qué quisieron matar a esta persona? Por lo que dijo El Chino, era la salida de él y él se llevaba el privilegio de haberlo hecho. Hacen este trabajo y tienen derecho a medio quito, manejo de cárceles. ¿Y el tema del Invisible, por qué dio la orden? Porque el combo del Chino no pudo, no puede. Yo soy mi pareja y dos chicos más, como me negué y no quería perder. Ahí vino el combo del Invisible. Yo iba a ser el volante y el cura, el gatillón. ¿Qué motivo de la orden? Por el dinero y subir el grado, manejo de cárceles, rebaja de penas y salida de ellos. ¿Quién iba a salir? No tengo idea. Sé que tenía comprado a abogados y a todos en la Fiscalía de la Patria. ¿Conoce qué persona dijo que el señor Villavicencio iba a estar en el mítin y no en el carro blindado? No tengo idea del carro. Lo que conocía era el Chino, el Invisible. Ellos iban a dar luz verde. La viuda de Villavicencio rechazó esas motivaciones. Y saber que a esta gente no le importa asesinar a un padre, a una persona que pudo cambiar este país solamente por tener el control delincuencial de la ciudad. Es muy doloroso. Debe haber gente poderosa que podría darles en realidad el control de las cárceles. E hizo un llamado al procesado Carlos Angulo, alias Invisible. Entiendo que no llegarán vivos al proceso del juicio, porque ya lo hicieron con los sicarios. Y la gente que los contrató no va a dejar cabo suelto. Entonces, la única manera de protegerse para ellos sería cooperar con la Fiscalía. La fiscal dijo que no podía revelar más del testimonio, pues es parte de una investigación para dar con los autores intelectuales. La investigación sobre los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio sigue bajo reserva. La Fiscalía busca pistas de quién ordenó el homicidio del excandidato presidencial. Paul Romero con el informe. ¿Quién ordenó el asesinato de Fernando Villavicencio? El 9 de marzo se cumplirán siete meses del homicidio del excandidato presidencial y todavía no hay claridad sobre los autores intelectuales. Para determinar a los responsables, la Fiscalía abrió una investigación que se encuentra en indagación previa. Es decir, la información recabada hasta el momento está bajo reserva. Fernando Villavicencio tuvo muchos enemigos por sus denuncias. Como presidente de la Comisión de Fiscalización, impulsó investigaciones sobre los vínculos del narcotráfico con la política. Él reveló la foto de una piscina en Miami, en donde aparece en Javier Jordán, el exlegislador del correísmo Ronnie Eliaga, entre otras personas, que según Villavicencio, integraban una red de corrupción en el sector público vinculados con el narcotráfico. En diciembre pasado, cuando estalló el caso Metástasis, la Fiscalía publicó chats entre Jordán y el fallecido narcotraficante Leandro Norero. En las conversaciones, Jordán, quien según la Fiscalía es el administrador de los bienes de Norero, le pidió de forma insistente callarle a Villavicencio. Se descubrió que Norero, con ayuda de personal del ECU 911, hizo un seguimiento a todas las actividades que realizaba Villavicencio. Otra investigación que denunció en la Comisión de Fiscalización fue el caso León de Troya y la presencia de la denominada mafia albanesa. En el informe denunció la presunta complicidad de la excomandante de la policía Tania Varela con esta organización, vinculada con Rubén Chérez, asesinado en septiembre de 2023, amigo de Danilo Carrera, procesado en este caso. La Fiscalía ha puesto en evidencia estas y otras piezas del rompecabezas que hay alrededor del asesinato de Fernando Villavicencio, pero que siguen sobre la mesa y que aún no termina de armar. Metástasis, la infiltración narco. Y a esta hora se desarrolla la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por cuatro procesados que están detenidos por el caso Metástasis. Jacqueline Rodas está en la Corte Nacional de Justicia para contarnos si hay ya una resolución. Jacqueline Rodas. Gaby, la audiencia continúa, pero hasta el momento ya intervinieron los abogados de los cuatro procesados que piden que les cambien la prisión preventiva por otras medidas como la presentación periódica o la prohibición de salida del país. De ellos están presos en la cárcel de Cotopaxi, en la cárcel 4 de Quito y en la casa de confianza de Chillo Gallo, también en la capital. Se trata de Alex Palacios, a quien la fiscal general Diana Salazar señala como la mano derecha de Wilma Terán aquí en la Corte Nacional y también en el Consejo de la Judicatura. El oficial de policía Neyser Mazón, que según los cargos fiscales y los chats del caso Metástasis, recibió dinero de la red de Leandro Norero a cambio de favores. También se trata de Sofía García, una abogada que recibió en su cuenta bancaria seis mil dólares, también dentro de los casos judiciales de Norero y la fiscal del Guayas, María José Aguirre, a quien la fiscal en la formulación señaló de haber recibido una cadena Cartier y de cambiar los cargos en un caso de Leandro Norero por un delito menos grave. Hasta el momento eso es lo que ha ocurrido. Ahora interviene el fiscal subrogante Wilson Toainga rebatiendo todos estos cargos para ver si al final el juez de la causa decide o no concederles la sustitución de las medidas cautelares. Nosotros seguimos aquí en la Corte pendientes de la resolución del juez Felipe Córdoba. Y un mayor de policía que según Fiscalía lavó dinero para Leandro Norero en un patio de autos es procesado en el caso Metástasis. En el expediente donde constan los chats recuperados aparecen fotos de cheques que giró el uniformado a nombre de alias El Patrón. Lo informa Luisa María Heredia. Un mayor de policía en servicio activo es uno de los detenidos por el caso Metástasis. Armando Ruiz Torres. Fiscalía lo ubica en la trama como un colaborador del narcotraficante para cometer el delito de lavado de activos utilizando un patio de autos situado al norte de Guayaquil que no está constituido como empresa y funciona con el RUC de Ruiz. De hecho, su esposa, quien es notaria pública, era la encargada de administrarlo. En el expediente del caso Metástasis en que aparecen los chats que fueron extraídos de los celulares de alias El Patrón constan fotos de cheques girados a nombre de Norero por el mayor Ruiz por una misma cantidad, 6.666 dólares que fueron mencionados en una conversación entre Norero y Gilmar Campuzano alias Yankee, su hombre de confianza. El 25 de julio de 2022. De acuerdo con la unidad de análisis financiero, el mayor Ruiz registró ingresos por 6 millones de dólares entre 2022 y 2023. Cerca de 2 millones los recibió en efectivo. Es dinero que proviene, según la teoría del caso, de decenas de compraventas de vehículos. Al mayor Ruiz, de hecho, por sus conexiones con Norero, Fiscalía ya lo investigaba desde antes. Su nombre consta en este diagrama en que se relaciona el patrón con Samir, el asesinado cabecilla del grupo de delincuencia organizada Mafia 18. Y por medio de dos personas más con el mayor Ruiz y su patio de autos. La conexión con ese negocio surge por seis vehículos, todos de gama media, que están vinculados a otras investigaciones que sigue la policía y que estaban en el patio. Y entre los adjuntos que en los chats le enviaba Yankee a Norero, además de capturas de las cámaras de seguridad que vigilaban la mansión del patrón, para entonces a cargo de inmobiliar. Hay imágenes de cámaras que vigilaban el patio de autos del mayor Ruiz, como si se tratara de una propiedad más del narcotraficante. La ministra de gobierno, Mónica Palencia, confirmó la intención del Ejecutivo de que los militares continúen ayudando activamente en la seguridad, tanto en las calles como de las cárceles. Palencia se refirió a este tema y otros temas también esta mañana en Contacto Directo. En casi 100 días hay tiempo para revisar cosas y para descubrir absurdos. La ministra de gobierno dice, por ejemplo, que uno de esos absurdos estaban en algunas de las cosas que imponía el código de ética del gobierno anterior. Por ejemplo, había tal absurdo de confundir la ética con actividades o formatos a llenar. Se decía, todo ministro, tenemos que dar a conocer en la página web nuestra agenda y nuestras actividades. Después decía que no puedo atender a ninguna persona, ni yo ni ningún funcionario, ninguna persona que no haya hecho una solicitud por escrito. Puedo ser totalmente corrupto en medio de una información. Esto es cubrir apariencias. Así que este gobierno derogó ese código y está trabajando en uno nuevo. Porque dice que el hecho de que no digan algo no significa que no estén trabajando en ello. Y pone como ejemplo el tema de la seguridad. No es nada fácil trabajar por la seguridad. Hemos tenido migración de delincuencia de un sitio a otro. También esto se ha dado. La Fuerza Armada continuará en las calles, continuará hecha cargo también de los centros penitenciarios. Indefinidamente. Tenemos muy en claro que los centros penitenciarios tienen que estar también de la mano de funcionarios de carácter civil. Y hablando de los centros penitenciarios, dos cosas. La primera es que una de las dos nuevas cárceles anunciadas se comenzará a construir ya mismo. En el mes de marzo esperemos que estemos arrancando. Y lo otro es que no solo se trata de construir nuevas cárceles, sino de mejorar otros aspectos del sistema. Guías penitenciarios fortalecidos. Guías penitenciarios que ya hay algunas iniciativas sobre dónde formarlos, cómo formarlos y dónde obtener un semillero. La ministra también se refirió brevemente al ex vicepresidente Jorge Glass, quien en diciembre del año pasado se refugió en la Embajada de México. Puedo aseverar que tenemos elementos suficientes de juicio para creer que el señor se encuentra adentro. La Policía Nacional se mantiene en los exteriores permanentemente de la Embajada de México. Los problemas de los 100 días, que son más o menos el 20% del periodo del gobierno actual. Invierno. Estragos de las lluvias. Las lluvias en Pichincha provocaron inundaciones y colapsos estructurales. Las zonas más afectadas fueron los valles de Quito, donde la acumulación de agua sobrepasó el volumen habitual. Carla Delgado con el reporte. El sur de la capital fue afectado por la intensidad de las lluvias, que convirtieron a las avenidas en ríos. Los técnicos del INAMI argumentan que este fenómeno es parte de la época invernal y que se repetirá en marzo y abril en la sierra. Sin embargo, aseguran que en la zona de Rumiñahui, el volumen de los aguaceros son anormales. El agua llegó a 50 milímetros, la mitad de lo que debía llover en un mes. Las lluvias pasan factura a la provincia de Pichincha. Esta mañana los habitantes de San Sebastián en el cantón Rumiñahui miraban aún con asombro como la crecida del río Tinajillas destruyó el muro de contención de este conjunto. La corriente fue tan fuerte que levantó hasta los bloques. Ahora, seis casas corren riesgo de caer. Fue una noche interminable porque apenas se unía un sonido y salíamos a ver. El aguacero que cayó durante la tarde y noche del martes provocó daño en infraestructuras, como este galpón. Está inundado todo, la terraza también está con bastante granizo. Era el aguacero muy fuerte, nunca ha caído así el aguacero, pero ahora sí fue fatal. También dejó inundaciones por la granizada. Este sembrío en Conocoto se cubrió. En Guayas, los afectados por el invierno reciben ayuda para reparar sus casas tras los fuertes vientos en el cantón Milagro, mientras la prefectura anuncia bonos agrícolas para 411 campesinos que perdieron sus cultivos en Daule y Salitre. Diego Cuenca informa además que en localidades de la provincia de Los Ríos los afectados han tenido que hacer puentes. En las parroquias Mariscal Sucre y Roberto Astudillo, las familias de 56 casas afectadas por los fuertes vientos que soplaron este lunes en el cantón Milagro, empezaron a reconstruir sus techos con la colaboración de la empresa privada, que donó 200 planchas de zinc. Pero necesitan más para cubrir todos los inmuebles. Hasta ese miércoles, 24 viviendas han podido reparar sus cubiertas, pero hay damnificados que tuvieron que acomodarse en casas de familiares. Esta localidad es una de las cinco en Guayas, que fueron declaradas en emergencia por los estragos del invierno. Entre ellos Jujan, General Villamil, Santa Lucía y Palestina. Para atenderlas, el COE provincial junto con la prefectura ha desplegado más de 270 maquinarias en 51 sitios. Mientras en el kilómetro 82 de la vía Loa-Santo Domingo, se formó un socavón de 7 metros de profundidad en el puente del río Leila de esa provincia Sáchila. El tráfico se paralizó durante cinco horas, retrasando la logística comercial que pasa por esa vía hacia otras provincias. Incluso el transporte de reces. Pero a las 8 de la noche de ese martes ya fue habilitada. En la provincia de Los Ríos, los habitantes de varios recintos del Cantón Valencia levantaron un puente artesanal de caña para trasladar sus productos o ir a trabajar. Ahí hasta el 5 de febrero estaba un puente que colapsó por las lluvias y el desbordamiento del río. Son 30 familias que tomaron esa decisión porque se cansaron de esperar una respuesta de las autoridades y necesitan transportar sus productos agrícolas porque las rutas alternas les representa más tiempo y mayores gastos logísticos. Y por primera vez el alcalde de Nueva York, Eric Adams, pide un cambio drástico en la ley de ciudades santuario. El aumento de la criminalidad asociada a la inmigración ilegal ha llevado a la autoridad a reconocer que los indocumentados que cometen delitos deben ser entregados al servicio de inmigración y aduanas para su deportación inmediata. Nueva York y otras 20 ciudades de los Estados Unidos tienen políticas que protegen a los inmigrantes. Les dan albergue y limitan la información que pueden compartir con el servicio de inmigración y control de aduanas evitando así que sean detenidos o deportados. Son las denominadas ciudades santuario, pero el alcalde de Nueva York, Eric Adams, cree que ha llegado el momento de un cambio. No creo que las personas que son violentas y que cometen delitos reiterados deban tener el privilegio de estar en nuestra ciudad, dijo durante una conferencia de prensa. Ocurre luego de una serie de incidentes protagonizados por migrantes. Disparos contra un turista, el asalto a una tienda, robos a transeúntes o el ataque contra policías de Nueva York. Uno de los casos más emblemáticos, pues quienes lo cometieron habían sido detenidos horas antes por otros delitos y poco después fueron liberados. Además, en Nueva York se investigan hechos recientes en los que están involucrados miembros de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, que cruzaron la frontera desde México y de cuya presencia en la ciudad hay señales desde inicios de este año. Adams manifiesta que quienes delinquen son un pequeño grupo de inmigrantes, pero que si cometen un acto grave, las autoridades deben tener derecho a entregarlos y deportarlos. Sin embargo, aún no ha presentado un plan con cambios concretos a la ley que va a necesitar del apoyo de la mayoría de la Asamblea Legislativa de la ciudad, a menos que decida recurrir a una acción ejecutiva. El acuerdo de mayoría legislativa tambalea. El correísmo pone en jaque a ADN. Entérese luego del corte. Ecuador no crecerá económicamente este año, según las previsiones del gobierno y las mediciones del Banco Central, y eso frenará la generación de empleo, la inversión y el consumo, según expertos. Luisa María Heredia con el análisis. Para el crecimiento del país, este año el gobierno proyecta un 0.8%. Esa es la expectativa planteada en la proforma presupuestaria 2024 que fue enviada a la Asamblea Nacional. Aunque sus previsiones, el Banco Central, luego de un cambio en la metodología que se usa para el cálculo, es más optimista. De manera muy preliminar, estamos estimando para este 2024 un crecimiento económico de alrededor de 2%, una vez que se han concluido las reformas tributarias. Pero sea el 0.8% o el 2%, lo cierto es que la proyección es menor al 3% previsto para el 2023. Es decir, el gobierno es consciente que este año el país no crecerá. Existe una ralentización en la economía. Una ralentización quiere decir una desaceleración. Y Ecuador ha tenido un crecimiento económico nulo en los últimos cinco años, ha sido cero. Inclusive el 0.8% puede quedar grande. Y de ser ese el caso, el impacto se verá en la generación de empleo. Cuando un país no crece, implica que las ventas están detenidas y que no se generan nuevos empleos. Eso es lo que está viviendo el Ecuador en este momento. Una economía en desaceleración, al final del día menos empleo y menos generación de bienestar. Otra afectada será la inversión. El Ecuador lamentablemente no tiene los atractivos para invertir. Y es que se contraerá también el consumo. No se estimula el circulante de la economía y Ecuador sigue en esa senda de ausencia de crecimiento económico. Estos anuncios de atracción de inversión o de generación de empleo, pues, o de crecimiento económico, los cambios metodológicos del Banco Central dejan mucho que desear. Puede considerarse un puro marketing político. El desarrollo económico de Ecuador ni siquiera supera su crecimiento demográfico, cuya tasa bordea el 2% actualmente. De ahí que la migración se ha convertido en la válvula de escape de la población. Con la lectura del informe comenzó el juicio político al vocal de la Judicatura Fausto Murillo y al ex vocal Juan José Murillo. Se requieren 92 votos para su censura y el correísmo ha puesto en juego el acuerdo de mayoría con el oficialismo. Patricio Díaz lo explica. El juicio político que se inició esta mañana en el Pleno pone las cosas cuesta arriba para el oficialismo. La Revolución Ciudadana advirtió que si esa bancada no da los votos para la censura del vocal de la Judicatura Fausto Murillo y el ex vocal Juan José Murillo, el acuerdo de la mayoría legislativa se rompe. Si solo quieren nuestros votos para algunas cosas, pero no... Y para depurar la justicia ecuatoriana, no tiene sentido seguir en esa alianza. El oficialismo no se ha pronunciado. Había señalado que esperaba escuchar a las partes para poder tomar una decisión. Pero sin sus votos se hace más difícil alcanzar los 92 necesarios para censurar a Murillo y destituir a Murillo. Construye esa distancia de esa posibilidad, los independientes también, y quedarían solo correístas y socialcristianos. El vocal Fausto Murillo es acusado de arrogación de funciones, tráfico de influencias y la no homologación salarial del personal del consejo. El funcionario dice haber probado que no hay causales reales en su contra. Más bien, hace alusión a las relaciones políticas que tiene quien lo reemplazaría si es destituido. Sí, si es que tiene cabida la censura en el supuesto no consentido, los vocales tenemos un suplente. Y en mi caso la suplente es la doctora El Ciceli, identificada claramente con el Partido Social Cristiano. El interpelante socialcristiano, Carlos Vera, rechazó la supuesta relación. La señora El Ciceli es una persona, una abogada, respetable abogada de la, me parece que es la provincia de Guayas, en donde toda su vida ha tenido un comportamiento ideológico de izquierda. En el Pleno hay consenso para la censura de Juan José Murillo, acusado de tráfico de influencias por el audio filtrado en torno a un caso sobre Guadalupe Llori. Pero no hay hasta ahora votos contra Fausto Murillo. Aunque la responsabilidad es individual, se esperaba una votación por separado de cada uno. El interpelante mocionaría algo distinto. La moción va a ser conjunta. Es una sola moción y evidentemente dentro de esos mecanismos es un solo juicio político y en esas circunstancias se va a presentar lo que corresponde. Esta moción complicará más aún la decisión del Pleno. Según las autoridades legislativas, se intentará concluir este mismo miércoles el juicio y la votación. El pacto legislativo entre Revolución Ciudadana, Social Cristianos y el bloque de gobierno ha tambaleado en más de una ocasión tras su conformación para designar a las autoridades de la Asamblea. El incremento del IVA, las reformas al COIP que impulsa el correísmo y además de la votación en el juicio contra los vocales del Consejo de la Judicatura han generado discrepancias. El correísmo está por convertirse en opositor directo del régimen. Luisa María Heredia con el informe. Desde hace casi una semana, cuando no existió un acuerdo en la Asamblea Nacional para aprobar el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, el pacto legislativo entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional tiembla. Su futuro fue abordado anoche en una reunión virtual entre correístas. En esa cita se habló de los pros y los contras de seguir formando parte del acuerdo, pero no se adoptó una posición radical. Lo que sí quedó claro es que resta solo una instancia más para que RC5 se convierta en la oposición directa del gobierno en el Pleno. El juicio político contra el vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, y el ex vocal, Juan José Murillo. Ese es el ultimátum. Todo depende de cómo vote ADN. Aún tenemos que tomar una decisión frente a cuál va a ser nuestra postura. Y más allá que una ruptura tácita, estamos hablando de marcar distancias de decisiones de las cuales nosotros no estamos de acuerdo. Fueron varias situaciones las que llevaron a este punto, según los correístas. Además, el juicio político, el incremento del IVA también había generado controversias. Y el punto de quiebre fue la no aprobación de la moción de RC5 para votar por las reformas al COIP en dos bloques, como aseguran haber acordado antes con PSC y ADN. Creen que se cumplió un pedido del presidente Daniel Novoa. En este momento buscando una reelección, invalida el trabajo de la Asamblea Nacional, invalida a sus aliados, si el término cabe. No sé si hemos sido aliados en algún momento en este tramo. De la agonía del pacto está consciente el gobierno. Ya sabíamos que podían acontecer este tipo de situaciones, pues estamos realmente muy próximos a una nueva campaña electoral. Ya hay ganas de poner el dedo como si hubiera fallas en un gobierno que tiene tan solo. El día 4 cumple 100 días. Y se nos ha dicho que los 100 primeros días son de luna de miel, pero ya estamos viendo lo que está aconteciendo. Pero al final del día las diferencias pesaron. Una urbanización privada de la vía a la costa en Guayaquil fue militarizada durante cinco horas por un operativo. ¿Qué resultados hubo? Se lo contamos al volver. En la provincia de Orellana, una balacera dejó siete fallecidos esta madrugada. El crimen ocurrió en la parroquia Lago San Pedro, del cantón Joya de los Hachas. Según la policía, los fallecidos vestían uniforme tipo militar como miembros de un grupo irregular armado. Entre las evidencias hay una camioneta, ploma, fusiles y una alimentadora llena de municiones. Pero el operativo continúa. Durante la tarde de este miércoles habrá un nuevo pronunciamiento de la autoridad. Un operativo militar dentro de una urbanización privada de la vía a la costa dejó una detenida. Merlin Ochoa informa que además se decomisó armas, municiones y dinero. Durante cinco horas, esta urbanización ubicada en el kilómetro 11.5 de la vía a la costa en Guayaquil estuvo militarizada. Los uniformados tomaron control de las dos garitas y allanaron dos casas de dos pisos la tarde del martes. Según las primeras investigaciones, uno de los inmuebles había sido alquilado hace nueve meses por integrantes de un grupo terrorista. En una de esas villas fue detenida una ciudadana. Se encontró alrededor de 28 mil dólares, dos armas de fuego y una máquina contadora. El operativo estuvo a cargo del bloque de seguridad. En la segunda casa se decomisó 200 municiones, 12 alimentadoras, tres armas de fuego, un dron, un GPS y hasta un inhibidor de señal. El esposo de la detenida es de nacionalidad rusa. En la casa solo estaba su pasaporte. El extranjero era parte de una empresa que vende camarón y langostino al por mayor. Según la policía, el caso será investigado como lavado de activos. Al lugar se desplazaron también los agentes de tránsito. Hasta el cierre de este reportaje no se realizaba la audiencia de formulación de cargos. 30 dólares mensuales cobran las organizaciones delictivas en Ciudad Victoria, noroeste de Guayaquil, a los habitantes para que puedan seguir viviendo en sus hogares. Quienes no cancelan son desalojados y los delincuentes invaden las viviendas. La policía hizo un gran allanamiento este miércoles. Luis Alfredo Zúñiga con la información. La policía ha sido clara. Las organizaciones delictivas están operando en planes habitacionales como Ciudad Victoria, en el noroeste de Guayaquil, con vacunas para negocios y quienes viven en el sitio. Este sector forma parte del distrito Nueva Prosperina, donde hay 100.000 casas, de esas, según la policía, 5.000 están tomadas por las organizaciones delictivas, cobrando vacunas que dejan 150.000 dólares mensuales, ya que se cobra 30 por cada hogar en el distrito. Quienes no pagan son desalojados y las bandas invaden las casas. Los habitantes están atemorizados. O pagas o pagas. No te mandan a tirar bala a la puerta. Desde la garita ingresan, están con la seguridad. Desde la garita ingresan, cobran vacuna a todas las personas que están aquí. Las denuncias llegaron a la policía, que este miércoles se realizó un gran operativo con 200 agentes en la etapa 1 de Ciudad Victoria. Cerca de 100 casas fueron allanadas por los agentes, de las 200 que presumen han sido tomadas por la banda de los fatales. En las dos etapas del plan habitacional, se detuvo a un hombre que la policía presume es un cabecilla. La filtración de información es una realidad que continúa, pues los delincuentes se enteraron del operativo y se retiraron de varias casas que ocuparon ilegalmente, dejando incluso sus pertenencias. Pero se encontró armas y droga en los inmuebles. Al cierre de este reportaje, la intervención no había concluido. Un incendio consume más de 200.000 hectáreas de pastizales en el norte de Texas. El fuego pone en riesgo al ganado y se acerca a áreas pobladas. Decenas de cabezas de ganado huyeron de las llamas que destruyeron una granja cerca de la ciudad de Stiknet, en el norte de Texas. Los bomberos reportaron cinco grandes incendios que iniciaron el lunes y ya han consumido más de 200.000 hectáreas en esa región de los Estados Unidos. El más afectado es el condado de Hutchinson, donde el fuego está fuera de control. Esta madrugada evacuaron a 2.400 familias y se confirmó que hay más de 400.000 usuarios que se quedaron sin energía. Los equipos de emergencia llevaron los camiones cisterna en medio de carreteras llenas de humo con visibilidad reducida. El gobernador Greg Abbott emitió una declaración de desastre para 60 condados afectados, mientras las llamas avanzan a gran velocidad debido a los vientos, el pasto seco y las temperaturas inusualmente cálidas para la época. Aún están recopilando datos del número de casas y estructuras destruidas. El Servicio Forestal de Texas está investigando qué fue lo que provocó estos incendios. Yulia Navalnaya, viuda del fallecido opositor ruso Alexei Navalny, responsabilizó al presidente Vladimir Putin de asesinar a su esposo, que murió en una prisión y cuyo sepelio será este viernes. Navalnaya habló esta mañana ante el Pleno del Parlamento Europeo, donde lamentó las sanciones impuestas a Rusia. No han servido para detener la invasión a Ucrania. Dijo a los eurodiputados que si de verdad quieren derrotar a Putin, deben innovar, pues no están lidiando contra un político, sino contra una mafia sanguinaria. Ecuador con más medallas en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas. Neyser Grefa y Dixon Arroyo se subieron al podio. Sus hazañas luego de la pausa. Empresas constructoras y personas que construyan su vivienda se beneficiarán de la devolución del IVA. En el caso de personas naturales hay un solo requisito. Adriana Bermeo lo explica. Las viviendas nuevas costarán menos desde mediados de este año. El precio disminuirá hasta en un 4% según las proyecciones del sector constructor. Es el resultado de la aplicación de la Ley de Eficiencia Económica que dispone la devolución del IVA de los materiales y servicios de construcción en un plazo no mayor a 90 días. Se hará mediante una nota de crédito que puede ser utilizada para pagar otros impuestos. Por ejemplo, una casa o departamento que ahora tiene un precio de 100 mil dólares costará 96 mil dólares. Esta cifra variará según las dinámicas de oferta y demanda en el mercado inmobiliario. Pero el beneficio no será solo para las empresas constructoras. En el reglamento de la ley que fue publicado este mes, se especifica que las personas que construyan su vivienda también pueden solicitar la devolución del IVA cumpliendo un solo requisito. El permiso de construcción que se gestiona en cada municipio. Porque incentiva la construcción formal, que es un problema gravísimo que ha tenido el país. Porque la construcción informal es más del 70% con riesgos sísmicos y un montón de problemas. El pedido de devolución podrá presentarse hasta cinco años después del pago del IVA. Hay otro beneficio, la disminución del IVA al 5% de los materiales de construcción al que también podrán acceder aquellos que remodelen sus viviendas. Se aplicará a partir del 6 de marzo, cuando entre en vigencia la ley para enfrentar el conflicto armado interno. Y se encienden las alarmas en Liga de Quito, Luigi. ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Stefi? Así es. Pues la participación de Johan Julio está en duda para la final de vuelta de la Recopa. No entrenó junto con sus compañeros. Hacen trabajos diferenciados. Claro. Ahora, Josef Alcácer analiza los posibles reemplazos para este volante ofensivo. Liga Deportiva Universitaria ensayó penales ante una posible definición desde los 12 pasos ante Fluminense. Johan Julio presentó una molestia. Nos vamos a conectar con nuestro enviado, Teo Pozo, quien tiene más información. Teo, cuéntanos, en caso de que Johan Julio no llegue, ¿quién podría reemplazarlo? Sí, Luigi. Johan Julio en la última práctica entrenó de forma diferenciada por una leve molestia muscular. Si es que no alcanza a llegar al compromiso ante Fluminense, su reemplazante sería Lisandro Alzugaray, una de las figuras de la Copa Sudamericana en 2023. Esta tarde, Liga Deportiva Universitaria tendrá su último entrenamiento nuevamente en el complejo de Flamengo. En esta ocasión será a puertas cerradas y el técnico Josef Alcácer definirá al once titular para rivalizar ante el conjunto brasileño. Vamos a tratar de salir a hacer un muy buen partido frente a un gran rival, tomando los recaudos necesarios que tenemos que tener para contrarrestar a ellos. Y aprovechando también su déficit, que lo hemos visto en cancha de Liga, así que tratar de estar más finos a la hora de definir para poder sacar un buen resultado. Ellos van a tener que salir a buscar un poco más el partido, un poco más el resultado. Sí van a seguir teniendo la pelota porque son fuertes en eso. Nosotros tenemos que tratar de cubrirle bien los espacios, tratar de sacarle también la pelota a ellos y tratar de ir a lastimarlos, que es lo que mejor sabemos hacer. Y no solo Ezequiel Piovi será fundamental en el bloque defensivo, sino la pareja de zagueros centrales que tendrán arduo trabajo porque se espera que Fluminense tome la iniciativa en el compromiso. Los defensores serán Ricardo Adé y también Richard Mina, que reemplaza a Facundo Rodríguez, que como conocemos no fue inscrito para este certamen. Liga espera, sí, con ansias, la final de la Recopa Sudamericana este jueves para rivalizar ante Fluminense. Luego de ganar tres medallas de oro en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas, Neisy Dajómez reflexionó sobre este nuevo logro. A falta de un evento en el proceso de clasificación a Juegos Olímpicos, Neisy aún está debajo de Tamara Salazar. Feliz por la medalla, realmente por la marca más no, ya que estamos buscando la marca superar los 267 kilos, que es nuestra marca tope que debemos mejorar. El año 2023 fue un año de muchas lesiones para mí, creo que fue el año de prueba en lo que es en lo deportivo. Empecé el año lesionada hasta la última competencia que era el Grand Prix en Qatar, en la que no pude asistir por las mismas lesiones. Hoy pues ya estoy recuperándome casi al 100%, puedo decirlo ya, estoy nuevamente con los 121 kilos en arranque y por encima de los 140 kilos en el envión, entonces vamos por buen camino. Continúan los triunfos para Ecuador en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas en Caracas, Venezuela. Esta mañana se disputó la prueba de la categoría 96 kilogramos para varones. Neyser Grefa conquistó tres medallas. En arranque fue tercero a levantar 148 kilogramos. En envión tuvo su mejor registro histórico, fueron 198 kilos y así se quedó con el segundo puesto. En el total acumuló 338 kilogramos para colgarse una medalla de bronce y dos de plata. Y quien también participó en esta jornada fue Dixon Arroyo, el pesista nacional. Fue parte de la división de más de 109 kilogramos. En su arranque, la especialidad de Arroyo levantó 170 kilogramos y así ganó una medalla de plata. En envión, Arroyo solo pudo salir una vez a la plataforma, donde alzó 181 kilogramos. Sin embargo, el deportista ecuatoriano se lesionó y se retiró de la competencia. Un festival de comedia femenina en Quito, obras de microteatro y una presentación de batucada en Guayaquil son parte de las actividades artísticas más destacadas. Vanessa Robles con los detalles. Instrumentos de percusión como tambores, repiques y redoblantes son las herramientas artísticas del grupo Batucada Popular al ritmo de samba, cumbia, reggae y murga. Los 100 integrantes de 12 a 25 años han recorrido Cuenca, Manta, Santo Domingo y Quito. Ahora se preparan para su próxima presentación, este 8 de marzo en el Parque Centenario de Guayaquil. La entrada es gratuita. La capital del Ecuador será sede del cuarto festival de comedia femenina este 1, 2 y 3 de marzo. Cinco comediantes de Quito, Guayaquil y Cuenca se reunirán en Casa Toledo, en el sector de la floresta. La actividad, denominada Feminacy, plantea una reflexión sobre la experiencia de ser mujer en el país y busca romper paradigmas desde el humor. Saqueados es la historia de una pareja de esposos que al llegar a su casa se da cuenta que les han robado sus pertenencias. Al enterarse que la mujer dejó la puerta abierta, inicia una serie de reclamos de su marido. Ney Calderón y Nicole Rubira dan vida a los personajes. La obra de microteatro está en cartelera en Pop-Up Teatro Urdeza. Dos científicos ecuatorianos buscan plásticos y analizan su impacto en la Antártida. Luego del corte, otra entrega especial desde el continente Antártico. Antártida, viaje al fin del mundo. La visión científica de Ecuador en la Antártida investiga el origen de los plásticos que llegan hasta la zona polar y el impacto que causan en los animales. Nuestro enviado especial Francisco Garcés muestra las hipótesis de este equipo. Científicos ecuatorianos buscan plástico en la Antártida. Es uno de los proyectos de investigación que se realizan dentro de la expedición científica número 27 del Ecuador en el continente helado. Verónica Condo de Linocar y Renato Oquendo de la Universidad Técnica del Norte unieron sus iniciativas. Ella busca microplásticos y hielos de tamaño más grande. Su objetivo es determinar cuál es el impacto que estos tienen en el ecosistema Antártico. Juntos recorren las playas de cuatro islas de la península Antártica para recolectar las muestras y tener los datos para su estudio. Si bien la Antártida es uno de los rincones más aislados del planeta, aquí la presencia humana genera sus impactos. Botellas de plástico, amarras de todo tipo, materiales aislantes, ya son comunes de ver en las playas del norte del continente helado. Lo encontrado les hace deducir que la contaminación por plástico se produce principalmente por el continuo ir y venir de barcos por las aguas polares. Hemos encontrado macroplásticos que en realidad tienen muchos años aquí porque vemos sus etiquetas y en las etiquetas se puede registrar que son de diferentes nacionalidades. Y también se puede dar que hayan sido traídas por corrientes marinas hasta acá. Encontrar los denominados microplásticos es un poco más complejo y su búsqueda se hace en el agua. Para ello se usan los botes de goma de la estación Pedro Vicente Maldonado para arrastrar una red muy fina en la que quedan atrapadas las partículas que flotan y que suelen ser ingeridas por los animales. Su metabolismo se vuelve más lento y con ello viene la muerte porque viene la inapetencia alimentaria y no tienen ya apetito y definitivamente tienen un tiempo menor de vida. Los datos que genera la investigación permitirán conocer el origen de los plásticos que llegan a la Antártida y el impacto que tiene el continuo flujo de barcos por el norte del continente. En la tercera noche del festival de Viña del Mar subió al escenario Maná que llenó de nostalgia a 15 mil asistentes. Además la banda ecuatoriana The Pound se presentará este 2 de marzo en el país. Ana María Palacios con las novedades del espectáculo. Después de 11 años de ausencia la banda mexicana Maná regresa al escenario de la Quinta Vergara. 15 mil asistentes disfrutaron de sus clásicos temas Mariposa Traicionera, Rayando el Sol y Me Vale. Ellos se han presentado 5 veces en el festival de Viña del Mar y esta vez interactuaron con el público y anunciaron que lanzarán su nuevo álbum Noches de Cantina. La banda ecuatoriana The Pound dará su primer y único espectáculo en el país. Este sábado 2 de marzo en Quito en la sala de conciertos Buenaventura. Tiene 10 años de trayectoria y cantará los temas de su cuarto álbum Residencia Azul, que tiene 10 canciones con letra y música de Mauro Samaniego, con sonidos del indie, folk y rock. El dúo Gente de Zona cumple su sueño y estrena el videoclip de la canción Celia, un tributo a la reina de la salsa, en el que incorpora la voz de Celia Cruz. En el sencillo se incluyen partes de los éxitos. Ella tiene fuego y la negra tiene tumbao. Este estreno llega por el vigésimo aniversario de la muerte de la cantante cubana. Y de esta manera, amigos, concluimos esta hora de noticias. Muchísimas gracias por su atención, Estefi. Nos despedimos, pero los invitamos a que sigan atentos a nuestras noticias. www.ecuavisa.com Volvemos a las 19 horas con más para ustedes. Buenas tardes.